Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo del curso en línea de histología animal. En esta ocasión vamos a revisar las fases de maduración de los gametos sexuales masculinos en un corte de testículo de mamífero, utilizando como herramienta las laminillas de la colección de microscopía virtual de la Universidad de Duke. Para empezar, cuando exploramos una laminilla de testículo en la región donde se encuentran los tubos seminíferos, vamos a observar que hay una gran cantidad de túbulos de conductos que se agrupan en estas estructuras, en estos conjuntos, llamados lobulillos. Cada uno de estos lobulillos va a estar formado de una gran cantidad de tubos seminíferos. Alrededor de la región donde se encuentran los tubos seminíferos, vamos a distinguir una capa de tejido conjuntivo denso a la que vamos a llamar túnica albuginea. Y el tejido que se va a encontrar alrededor de cada uno de los lobulillos va a ser también tejido conjuntivo formando estructuras llamadas tabiques. A esta altura los tubos seminíferos no son tan evidentes, hay que acercarse un poco para comenzar a distinguirlos. Vamos a acercarnos hasta tener en el campo un tubo seminífero. Quizá vamos a colocar este a esta altura. El tubo seminífero no está formado por un epitelio tradicional, o sea, por un epitelio de tejido epitelio epitelial. Aunque a las células que se encuentran dentro del tubo seminífero, en terminología embriológica, se les va a llamar epitelio germinativo. Esto no quiere decir que se vayan a nombrar con las mismas reglas de identificación que teníamos en un epitelio normal del tejido epitelial. Cuando estábamos hablando de tejidos básicos, es solamente un nombre especial que tienen las células gaméticas masculinas en un corte de tubo seminífero, epitelio germinativo. Hay que tener cuidado también porque el mismo término epitelio germinativo se utiliza en el aparato reproductor femenino para nombrar a las células de epitelio cúbico simple que se encuentran en la parte periférica externa del ovario. Yo recomendaría no llamar a esto como epitelio germinativo a menos de que estemos enfocados en un trabajo de envirología. En cambio te propongo llamarlas simple y sencillamente células gaméticas masculinas o gametos masculinos en corto. En los tubos seminíferos vamos a encontrar toda la serie de maduración de gametos masculinos que van a comenzar con células hacia la parte periférica del tubo seminífero con un núcleo redondo esférico y muy pegadas a la pared como esta, como esta, como esta o estas dos que están aquí que se llaman espermatogonias. También tenemos esta célula redondeada más o menos pequeña, esta otra, esta y estas otras dos que están aquí abajo que también van a ser espermatogonias. Células pequeñas en la parte basal del tubo seminífero, pero vamos a ver que algunas espermatogonias tienen un color muy profundo, muy denso, como es este caso o como es este otro caso y otras espermatogonias que van a tener los núcleos más o menos del mismo tamaño, van a tener una coloración ligeramente más clara, un poco granulada que van a ser esas que están acá. Las espermatogonias con una coloración muy densa las vamos a identificar como espermatogonias B y a estas espermatogonias más claras las vamos a llamar espermatogonias A. Continuamos con células de forma esférica como esta, como esta, estas dos o estas dos que están acá. De hecho empiezan a ser muy abundantes y muy conspicuas. A estas células esféricas muy grandes, mucho más grandes que las espermatogonias y que se encuentran en la parte media del tubo, de las capas de células gaméticas en el tubo seminífero, las vamos a nombrar como espermatocitos primarios. Siempre las células esféricas de núcleo esférico más grandes y granuladas en un corte de tubo seminífero van a ser espermatocitos primarios. Los espermatocitos primarios van a pasar a una división meiótica a partir de la cual se van a formar células de la mitad del tamaño, a veces un poco más pequeñas, pero suelen ser alrededor de la mitad del tamaño del espermatocito primario y con núcleos claros. Estos núcleos claros más pequeños que los espermatocitos primarios y normalmente a un nivel más apical a ellos se les va a identificar como espermatocitos secundarios. Los espermatocitos secundarios van a sufrir una serie de cambios morfológicos donde de núcleos claros van a pasar a núcleos que se van condensando cada vez más intensamente como estos que están aquí, estos que están acá e incluso llegan a presentar una coloración muy intensa como estos núcleos cambian de morfología, no necesariamente son núcleos esféricos sino que empiezan a ponerse como núcleos ovalados súper compactos como estas tres que están acá a las cuales les vamos a llamar espermátidas. Estas son las fases iniciales de las espermátidas y estas ya son fases más avanzadas de las espermátidas. Mientras una espermátida todavía tenga citoplasma residual y no se le ubique un flagelo, no se le asocia un flagelo en el corte histológico, las vamos a seguir llamando así porque la etapa final de maduración de un gameto sexual masculino en un corte de tubo seminífero es el de espermatozoide, que es en el caso de los mamíferos un núcleo ovalado muy delgado alargado con un flagelo que siempre tienden a teñirse de color rosado como este. Todas estas líneas rosadas que se ven hacia el interior del tubo seminífero son flagelos de diferentes espermatozoides. Entonces este espermatozoide tiene su flagelo aquí del lado izquierdo, aquí tenemos otro espermatozoide con su flagelo y uno con morfología muy típica como este. Estas que parecen ser cabecitas, o sea núcleos de espermatozoides, pero a las cuales todavía no se les desarrolla flagelo, van a ser espermátidas. Finalmente dentro del tubo seminífero quizá lograste localizar células con núcleos ovalados muy claritos como esta, dentro de los cuales se presenta un núcleolo. Núcleo claro, núcleolo y todo esto rosa que está aquí alrededor es y tu plasma asociado a este núcleo, es el núcleo de la misma célula. Estas células se llaman células de sertole y les van a dar tanto apoyo físico y soporte soporte físico y mecánico y también les van a asistir fisiológicamente a las células gaméticas en desarrollo. En este corte de tubo seminífero vemos a esta célula ovalada, no se puede confundir con un espermatozoito primario porque los espermatozoitos primarios tienen núcleos esféricos, mientras que estas, las células de sertole, tienen núcleos ovalados muy claras y núcleolo. Núcleo ovalado con núcleolo, núcleo ovalado con núcleolo, estas son células de sertole. Aquí del lado izquierdo vemos un núcleo ovalado muy claro, esta sería otra célula de sertole, otro núcleo de célula de sertole y aquí abajo vemos finalmente otro núcleo de célula de sertole donde no se cortó el núcleolo. Aquí vemos un fragmento del núcleo de una célula de sertole con su núcleolo y las identificamos con esta nomenclatura porque son núcleos ovalados y muy claros en la parte, generalmente van a estar en la parte media y baja del tubo seminífero, pero solamente es una tendencia, no es una regla. Entonces tenemos espermatogonias, espermatogonias A, tenemos células muy pequeñas, esféricas, con diferentes grados de coloración cerca de la pared del tubo seminífero, continuan creciendo hasta convertirse en espermatocitos primarios, los cuales van a presentar un núcleo esférico y granulado, los espermatocitos primarios se van a dividir por división meiótica en espermatocitos secundarios que van a ser un poquito menos o del mismo tamaño que las espermatogonias, solamente que en la parte media o más alta del tubo seminífero, las cuales van a sufrir una segunda división meiótica y pasar a convertirse en espermatidas. Las espermatidas van a empezar a tener compactación en la coloración del núcleo, pueden comenzar como núcleos oscuros, no tan vasófilos, tan morados, pero que conforme avanzan en su maduración se van compactando, se hacen muy pequeños, comienza a formarse el flagelo, estas son espermátidas y ya que están con su flagelo y hacia la luz del tubo seminífero, las vamos a nombrar como espermatozoides. No se van a encontrar todas las fases de maduración de los gametos masculinos en cada uno de los tubos seminíferos. Esto va a depender mucho de la edad del individuo y de su grado de actividad sexual. Aquí vemos por ejemplo espermatogonias hacia la pared del tubo seminífero, vemos una gran cantidad de espermatocitos primarios, vemos una célula ovalada muy clara con nucleolo, que sería una célula de Sertoli o esta sería otra célula de Sertoli, y vemos aquí núcleos redondos que van esféricos, que se van compactando y están pasando por el proceso de espermiogenesis, estas son espermátidas, pero no vemos espermatozoides y prácticamente tampoco se distinguen, quizá esta sí sea un espermatozoito secundario. En las paredes entre los tubos seminíferos vamos a tener tejido conjuntivo muy laxo, y en ocasiones vamos a encontrar células epiteliomusculares o miepiteliales. Aquí tenemos otros campos donde vemos igual espermatogonias, espermatozoitos primarios, esféricos con núcleos más grandes, podríamos buscar algunos espermatozoitos secundarios todavía con el núcleo claro, espermátidas cuyo núcleo se empieza a compactar, el citoplasma se hace muy intenso, y donde la forma del núcleo va cambiando de esférica hacia ovalada. Voy a alejar un poco para buscar otro tubo seminífero, aquí por ejemplo estamos viendo que localizamos una gran cantidad de espermatozoides expuestos a la luz del tubo seminífero, mientras que en este otro tubo seminífero no se encuentran prácticamente ninguno de los espermatozoides, quizá tres núcleos de espermátidas sin un flagelo muy conspicuo en ellos. Entonces las células que vamos a localizar en cada uno de los tubos seminíferos van a variar, a veces vamos a encontrar espermatozoides libres, como es este caso, a veces vamos a encontrar espermatozoides en proceso de espermiogénesis, como aquí, donde no hay espermatozoides libres, vamos a seguir buscando, a ver si vemos alguno suelto con flagelo, aquí yo no alcanzo a ver ninguna célula en la luz del tubo seminífero, vemos muchas espermátidas ya en etapas muy avanzadas de maduración, núcleos ovalados muy compactos, tenemos estos núcleos también muy compactos, pero todavía en forma esférica, serían espermátidas, tenemos estos núcleos muy grandes, esféricos, granulados, que serían espermatocitos primarios, estos núcleos ovalados, perdón, no ovalados, estos núcleos esféricos, muy granulados, que serían espermátidos primarios, este muy claro con núcleolo, sería un fragmento de una célula de Sertoli, o la forma ya más típica de la célula de Sertoli, sería como este núcleo ovalado, este otro que está por acá, con su núcleolo, o esta célula con su núcleolo aquí adentro, finalmente podríamos encontrar que entre el tejido conjuntivo de los tubos seminíferos, también podríamos encontrar unas células muy grandes, con citoplasma muy rosa, muy conspicuos y núcleos claros que estarían formando otras células que se llaman células de Leydig, las células de Leydig van a ser unas encargadas de la producción y de la secreción de testosterona adentro del tubo seminífero, células de Leydig, espermatocitos primarios, espermátidas muy avanzadas, y acá cerca de la pared del tubo seminífero, espermatogonias, hay que recordar que la identificación de los tubos seminíferos en comparación a cualquier otro conducto que tenga epitelios es muy sencilla, porque no vamos a tener células epiteliales propiamente dichas, sino que, o sea, no vamos a tener células muy unidas entre sí, sin espacio intercelular, las células de la capa apical no van a ser ni planas, ni cúbicas, ni cilíndricas, esto tampoco es un epitelio de transición, es un arreglo especial que vamos a observar únicamente en gametos masculinos adentro de los tubos seminíferos, y que, como les digo, en los libros de embriología le van a nombrar a este arreglo como epitelio germinativo, aunque no es un tejido básico epitelial, son gametos masculinos en formación, entonces, y en cada uno de los tubos seminíferos vamos a tener distintas etapas, para terminar con la exploración de esta laminilla, algunas veces vamos a encontrar tubos seminíferos con una gran cantidad de espermatozoides, y en otras veces vamos a encontrar tubos seminíferos vacíos de espermatozoides en la luz, esto sería todo para la exploración de los gametos masculinos, les recuerdo que la identificación de la estructura es tubo seminífero, y no testículo, porque dentro de un testículo no solamente se ubican tubos seminíferos, sino que también se ubican los conductos que van a llevar estos espermatozoides hacia el epididimo, que es otro órgano del aparato sexual masculino adentro del testículo, y también vamos a tener los conductos que van convirtiéndose desde tubos seminíferos, hacia el epitelio del epididimo, que ya tendría un epitelio típico, como lo hemos revisado desde los tejidos básicos. Esto es todo, si tienes algún comentario o alguna observación, déjalo en la sección de comentarios de este video, si quieres enterarte de este o de más contenido del curso en línea de histología animal, visita los demás enlaces a páginas que tenemos en la descripción, y si quieres explorar esta laminilla, te dejo el enlace en la descripción también. Esto es todo por hoy, hasta luego.